Juan Felipe Silva Rodríguez, destacado patinador barranqueño, ha sido seleccionado para representar a Santander en los primeros Juegos Nacionales Juveniles que se llevarán a cabo en la ciudad de Manizales del 15 al 17 de noviembre. Este evento, que reunirá a los mejores talentos juveniles del país, marcó un hito importante en la carrera de Silva Rodríguez, quien se ha destacado como una promesa del patinaje colombiano. Juan Felipe, miembro del Club Panteras de Barrancada Armeja, ya ha demostrado su talento en competencias nacionales. En junio participó en el campeonato de Interligas como parte de la selección Santander, donde destacó por su velocidad y técnica. Su reciente inclusión en la categoría juvenil es un reflejo de su rápido ascenso en el deporte y de su determinación por seguir superándose. Actualmente, Juan Felipe ocupa el primer lugar en la clasificación general al nivel de la federación en la categoría prejuvenil, un logro que lo posiciona como uno de los atletas más prometedores del país. Su objetivo para el próximo año es ser llamado al selectivo de la Selección Colombia 2025, un sueño que con esfuerzo y dedicación parece cada vez más cercano. Juan Felipe Silva Rodríguez se perfila no solo como un atleta de alto rendimiento, sino también como un ejemplo de perseverancia y disciplina para las nuevas generaciones. Su participación en los primeros Juegos Nacionales Juveniles es motivo de orgullo para su familia, su club y toda la comunidad barranqueña.